Después de haber transcurrido nueve años de la guerra de Troya, entre los griegos y los troyanos, el ejército griego saquea a Crisa, un pueblo aliado con Troya. Durante la batalla, los griegos capturan a dos bellas jóvenes, Criseida y Briseida, Agamenón. El líder de los griegos toma a Criseida como su premio, y Aquiles, el guerrero más fuerte de los griegos, toma a Briseida. El padre de Criseida, Crises, que sirve como sacerdote del dios Apolo, se acerca a Agamenón pidiendo que le devuelva a su hija, pero Agamenón se niega a devolverla. Luego, Crises reza a Apolo, quien envía una plaga al campamento griego. En la guerra de Troya no solo combatían griegos y troyanos, los dioses también participaban de las batallas. Por el lado de los griegos, luchaban los dioses Atenea, Hera, Poseidón, Hermes y por los troyanos Afrodita, Ares, Apolo y Artemisa. Zeus también participa, pero ayuda a los dos bandos. Después de que muchos griegos mueren, Agamenón consulta al profeta Calcas para determinar la causa de la plaga. Cuando se entera de que Criseida es la causa, decide abandonarla, pero luego toma el premio de Aquiles. Furioso por esto, Aquiles se niega a seguir luchando en la guerra. Él vengativamente desea ver a los griegos destruidos y le pide a su madre, la diosa del Martetis, que solicite la ayuda de Zeus. Para este fin, los bandos troyano y griego han declarado un alto al fuego entre ellos, pero ahora, los troyanos violan el tratado y además cuentan con Zeus como su aliado. Zeus cumple su promesa de ayudar a los troyanos. Él engaña a Agamenón con un sueño en el que promete la victoria. Agamenón llama a los líderes griegos para contarles sobre su sueño. Las tropas se reúnen y avanzan hasta Troya. De igual manera, los troyanos y sus pueblos aliados también se preparan para librar otra batalla contra los griegos. Los dos bandos se encuentran, pero París, príncipe de Troya, decide desafiar a Menelao, hermano de Agamenón, a un duelo para dar fin a la guerra. Este acepta. Se declara una tregua mientras que Agamenón y Héctor, hermano de París, determinan las condiciones del duelo. Elena, quien es la causa del inicio de la guerra al ser raptada por París de su esposo Menelao, se otorgará al ganador. Elena se une al rey de Troya a Priamo, en las murallas de la ciudad. Menelao y París luchan. Cuando Menelao hiere a París, Afrodita interviene y lo ayuda a escapar y estar a salvo en su habitación, y convence a Elena de que lo acompañe. En ese mismo instante, se realiza un consejo de los dioses en el monte Olimpo. Zeus cree que lo mejor es poner fin a la guerra para que no se destruya la ciudad de Troya, pero Hera se enoja y Zeus envía a Atenea para romper la tregua. Atenea convence a Pándaros, un noble troyano, para dispararle una flecha a Menelaos. Menelaos está herido, la tregua está rota. Estalla la lucha. Ambos ejércitos luchan con esfuerzo. Uno de los más destacados guerreros es Diomedes, del bando griego, a quien Atenea ha inspirado con mucho coraje y habilidad. Diomedes mata a Pándaros y está a punto de matar a Eneas, pero Afrodita se interpone para salvar a su hijo. Cuando viene a Afrodita, Ares viene para ayudar a los troyanos. Héctor entra al castillo de Troya para hacerle una ofrenda a Atenea para calmarla. Ordena que todas las mujeres se reúnan y comiencen a rezarle a Atenea. Luego va donde su hermano y le reclama por haber abandonado la batalla. Héctor y París están de vuelta en la batalla. Héctor propone un duelo con uno de los griegos. Sin embargo, ninguno de ellos es tan valiente como para enfrentarlo. Menelado se ofrece, pero su hermano Agamenón se lo impide. Se decide hacer un sorteo y nueve guerreros participan en él. Finalmente, Ajax es el elegido y los guerreros se enfrentan, pero cae la noche y ambas partes acuerdan una tregua para honrar a sus muertos. Los griegos construyen una muralla y una trinchera para defender sus barcos y fortalecer su campamento. Mientras tanto, los dioses se encuentran en consejo y Poseidón se enfada debido a que el muro construido por los griegos será más famoso que el que él mismo construyó alrededor de Troya. Zeus responde que el muro de los griegos será destruido poco después de que la ciudad sea tomada. Zeus también les dice a los dioses que él está planeando poner fin a la guerra y ordena que ninguno de los dioses debe intervenir. Él decide dar la victoria del día a los troyanos. Hera y Atenea intentan ayudar a los griegos, pero son detenidas por Zeus. También pronostica la muerte de Patroclo, primo y gran amigo de Aquiles. Los troyanos alcanzan la muralla hecha por los griegos y Héctor ordena a los troyanos acampar durante la noche y prepararse para la batalla de mañana. Acamenón se da cuenta de lo cerca y lo acorralados que se encuentran por los troyanos y en una asamblea propone irse a casa, pero Diomedes lo convence de quedarse y seguir luchando. Agamenón admite su error al insultar a Aquiles y decide devolver a Briseida y ofrecerle a Aquiles generosos regalos para que se reconcilien. Agamenón y Menelao no pueden dormir porque saben que están sufriendo grandes pérdidas, por lo que deciden enviar un espía al campo de Troya. Héctor tampoco puede dormir y tiene el mismo plan que Agamenón. Decide enviar a Dolón para espiar a los griegos, pero Diomedes y Odiseo lo capturan y lo interrogan. Dolón habla. Él les cuenta acerca de una ciudad aliada llamada Tracia, liderada por el rey Rezos. Deciden matar a Dolón e ir hacia esta ciudad a matar al ejército de Rezos y apoderarse de unos magníficos caballos blancos. La batalla continúa a la mañana siguiente y varios guerreros griegos destacados están heridos y deben abandonar la lucha. Aquiles observa la derrota y preocupado por los griegos, envía a Patroclo para enterarse cómo va la guerra. Patroclo intenta convencer nuevamente a Aquiles para que luche. Mientras tanto, Agamenón, Diomedes y Odiseo siguen heridos y los griegos se ven obligados a refugiarse detrás de su muro. Héctor y los troyanos lo rompen y asaltan su campamento. Poseidón ayuda a los griegos. Hera se da cuenta de lo que está tramando Poseidón y distrae a Zeus poniéndose muy sensual para él. Mientras los griegos se reúnen, Héctor es herido. Habiéndose dormido, Zeus despierta y se enfurece con los dioses para que no intervengan. Héctor vuelve a la batalla. Patroclo le suplica a Aquiles que le permita usar su armadura y llevar a sus hombres los mirmidones a la batalla. Aquiles le advierte que no avance demasiado hacia los troyanos y que solo los ahuyenta. Los troyanos son expulsados del campamento griego y Patroclo mata a muchos de ellos e ignora la advertencia de Aquiles y persigue a Héctor hasta las murallas de Troya pero es herido por Euphorbo y finalmente es asesinado por Héctor con la ayuda de Apolo. Menelao mata a Euphorbo e intenta proteger el cadáver de Patroclo pero Héctor y los troyanos lo impiden. Héctor quita la apreciada armadura de Aquiles. Una batalla se desarrolla inmediatamente entre los dos lados sobre el cadáver desnudo de Patroclo. Los troyanos esperan llevarlo de regreso a Troya y mutilarlo como una advertencia a Aquiles, mientras que los saqueos desean darles los ritos adecuados por lo que envían antílocos a informar a Aquiles lo sucedido. Finalmente el cadáver es rescatado y trasladado de forma segura al campamento griego. Aquiles se enfurece y rompe en llanto cuando se entera de la muerte de Patroclo. Tetis, su madre, lo consuela y se va a buscar una armadura para su hijo que quiere volver a la batalla. Los troyanos se enteran de que Aquiles regresa a la batalla y temerosos sugieren a Héctor regresar a las murallas de Troya. Este rechaza el consejo porque cree que está listo para enfrentar a Aquiles. Aquiles recibe la armadura y está listo para la batalla. Llama a las tropas viegas a una asamblea en la que hace las paces con Agamenón. Agamenón culpa a Zeus por sus actos, devuelve a Oriseida a Aquiles y le presenta los regalos. Las tropas descansan y comen, pero Aquiles anuncia que ayunará hasta que Patroclo se ha vengado. Antes de regresar a la batalla, su caballo le dice que va a morir si intenta luchar, pero a él no le importa. Zeus llama a una asamblea y permite a los dioses ayudar abiertamente a cualquiera de los dos lados. Hera, Atenea, Posidón y Hermes se unen a los Aqueos, mientras que Ares, Apolo, Artemisa y Afrodita se unen a los troyanos. Las peleas se reanudan y muchos troyanos mueren a manos de Aquiles. Aquiles está a punto de matar a Aeneas, pero Poseidón rescata al príncipe troyano, ya que es escogido para ser el único sobreviviente de la casa de Priamo. Aquiles mata brutalmente a muchos troyanos en el río Hanto, que pronto se vuelve rojo y se llena de cadáveres. Enfurecido, el río intenta ahogar a Aquiles con corrientes y grandes olas. Finalmente, es rescatado por Atenea y Poseidón. Los dioses también luchan entre ellos mientras Zeus observa. Aquiles persigue a los troyanos hasta Troya y por orden de Priamo se esconden dentro de sus muros. Héctor se prepara para enfrentarse con Aquiles, pero al verlo se intimida y huye. Aquiles lo persigue tres veces alrededor de las murallas de la ciudad. Atenea engaña a Héctor haciéndole creer que tendrá ayuda divina, por lo que se decide a luchar. Héctor le dice a Aquiles que el cuerpo del perdedor se debe tratar correctamente, pero éste no le hace caso y empieza el combate. Aquiles hace su primer lanzamiento, pero falla. Igualmente lo hace Héctor. Finalmente, Aquiles mata a Héctor, se quita la armadura y sujeta su cuerpo desnudo a su carro por los talones, arrastrándolo por las paredes de Troya. Los padres y la esposa de Héctor miran con horror, llorándolo a él y a la inevitable caída de Troya. Patroclus se aparece a Aquiles en un sueño y lo insta a celebrar un funeral para él para que pueda entrar en el Aes, el reino de los muertos. Al día siguiente, el cuerpo de Patroclus lo preparan para ser quemado. Aquiles realiza los juegos funerarios para Patroclus. Dentro de éstos, el boxeo, la lucha libre, correr y levantamiento de pesas. Durante nueve días, Aquiles continúa maltratando el cadáver de Héctor, arrastrándolo por el campamento aqueo. Los dioses están indignados por esto y deciden que a Priamo se le debe permitir el rescate del cuerpo de su hijo. Teti se informa a Aquiles de la decisión y los dioses inspiran a Priamo para que visite la tienda de Aquiles y le ruegue que acepte un rescate espléndido por el cuerpo de su hijo. Priamo y Aquiles lloran juntos por sus pérdidas. El cuerpo es devuelto a Troya y los troyanos conducen ritos funerarios para él. Si te gustó este video y llegaste hasta aquí, por favor no dudes en suscribirte y darle like. Gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!